Mi situación es difícil, y aguantada no puedo, no, ya no te noto la misma, déjate ir, yo no quiero, no, por favor, te mírame, mientras te estoy hablando, aquí estoy, agonizando, por favor, te mírame, mientras te estoy hablando, aquí estoy, agonizando, 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 aquí estoy La situación es difícil, y aguantando lo puedo, ya no tengo toda la misma, déjate y yo lo quiero, por favor mírame, mi gente estoy hablando, aquí estoy, agonizando por tu adiós, como explica en el corazón, que hoy te vas, como sentirme que sin ti, puedes seguir. ¿Cómo fingirme para que no se den cuenta, que desde hoy ya no estarás, más un domino? Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás. Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás. Te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás. Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Ahí entra Claudio Manda ¡Vamos! ¡Otra sabonina! Buenas noches, Lula Gracias, Eva ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Cómo explicarme en el corazón Que hoy te vas Cómo sentirme que sin ti Puedes seguir Cómo fingirme para que no Se te dé cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba para la luna Tucio mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Sol Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Juro Por favor Mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando Por tu adiós Quiero Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Mándale! ¡Otra caballera! Buenas noches en una Gracias Eva ¡Eso! 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 Arriba a todo, 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 todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor 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 Por favor